hola qué tal gente bienvenido a hr creativos estos títulos y transiciones y elementos que acabas de visualizar hacen parte de un paquete que mis amigos de ace edit me han facilitado para testear para probar quiero que sepas que esta es una review sincera real y vamos a revisar aspectos buenos y quizá los no tan buenos de este paquete es cierto que para algunos de los efectos muy pocos necesitas una máquina un poco más robusta para procesarlo más rápido pero eso no quiere decir que no vas a poder utilizarlos quiero que me acompañes a bencher y sol y vamos a revisar cada elemento y cada categoría que trae este paquete denominado titles pro que estoy seguro que les va a servir mucho adicionalmente al final del vídeo tengo una sorpresa especial para algún afortunado suscriptor entonces les recomiendo estar muy atentos una vez han adquirido el paquete si ustedes lo quieren comprar van a recibir una serie de documentación de ayuda que les va a guiar de manera a utilizar adecuadamente instalar adecuadamente este paquete pero lo más importante que debe tener en cuenta es uno instalar todas y cada una de las fuentes utilizadas en el paquete esto sucede tanto con este paquete de títulos como prácticamente con cualquier recurso o paquete que descarguen de internet o de alguna tienda ya que el creador o la persona que ha compuesto sus paquetes en fusion lo ha creado con ciertas fuentes para precisamente evocar o lograr ese resultado tan vistoso o tan bonito que podemos ver en algunos de estos presentes una vez han instalado todas las fuentes sencillamente van a buscar el de rfx que es un archivo empaquetado con todos los efectos títulos y transiciones que vamos a ver a continuación y le van a dar doble clic una vez han dado doble clic en davinci resolve les va a salir una ventana como esta en este caso me pregunta si quiero sobre escribir el paquete ya que yo previamente lo instalado en este caso no lo voy a hacer estar en su sistema y directamente ya lo tienen disponible para utilizarlo una vez lo han instalado van a encontrar en la parte del efectos acá en esta parte de efectos una serie de nuevas utilidades la primera las vamos a encontrar en la sección de títulos que precisamente es el grosso de este paquete y el que más van a poder utilizar y van a encontrar los títulos predefinidos por davinci resolve pero generalmente esta nueva categoría denominada titles pro dentro de titles pero por lo pueden despegar acá van a encontrar un total de 23 categorías para que puedan encontrar más fácilmente el que se adapte a su necesidad a lo que están buscando hacer tenemos en la categoría 1 títulos de una sola línea muestros que están en este momento pero visualizando de manera rápida títulos de dos líneas con los cuales necesitamos pues sencillamente utilizar doble lineado dobles elementos son títulos muy bonitos la verdad me gusta mucho y lo más importante es que son muy fáciles de personalizar y manipular y lo vamos a ver a continuación rápidamente vamos a revisar todas las categorías tres líneas cuatro líneas texto grande o big test que ya tiene más de cuatro líneas tenemos los lower treats que son estos que se utilizan sobre todo para el título de una persona nombrar a una persona que está hablando por ejemplo y su cargo o su estatus tenemos estos denominados cuates en los cuales también había una serie de títulos está muy bien estructurado el paquete y la gran mayoría de ellos se puede utilizar rápidamente y en equipos sencillos básicos tenemos una categoría de ventas de 6 donde podemos ver predefinidos pues temas de descuentos cierto tenemos los denominados call outs son estos que con los cuales podemos señalar un elemento en nuestro gráfico y nombrarlo tenemos estos denominados digital que funcionan muy bien y tienen un efecto interesante digital tenemos los denominados grits estos denominados grits al igual que los light with que vamos a ver más adelante son los efectos un poco más pesados para el equipo ya que hace uso de efectos avanzados de fusion por lo cual en equipos más sencillos van a necesitar por ejemplo aplicar rendering place para poder utilizarlos de una manera fluida ya que cuando ustedes utilicen por ejemplo voy a aplicar acá el glitch este glitch acá intentó reproducirlo vamos a ver qué pasa va a una velocidad un poco lenta lo puede procesar pero está procesando más lento que lo que podría procesar uno de los títulos que hemos visto con anterioridad entonces en este caso lo recomendable una vez ya lo hayan modificado lo hayan colocado a su gusto el nombre por empacachar recreativos le han cambiado el color a la fuente este color a la fuente que estoy seleccionando es el color final de esta la fuente si quieren utilizar otra fuente de su tamaño una vez la hayan modificado van a dar clic derecho en este título y van a utilizar la opción rendering place recomendable que sean de xhrsq el cual va a mantener esa transparencia o esa capa de alfa que tiene el gráfico y va a crear un nuevo media que va a poder ser reproducir en tiempo real actualmente a estos glitch kinetic y light white tenemos unos radio scenes unas escenas listas que no son únicamente los títulos como tal sino que además tienen gráficos colores de fondo por ejemplo y son muy vistosos muy bonitos pero para que les funcione adecuadamente los recuerdo es importante que tengan instalados las fuentes o las letras necesarias para que se ejecuten adecuadamente porque si por ejemplo una de las fuentes no la tienen instalada lo más probable es que este paquete u otros paquetes que hayan descargado les salgan en negro entonces en ese caso cuando ustedes le sale en pantalla negra lo que tienen que hacer en muchos casos es ir a la configuración de ese grafismo y cambiar la fuente por una fuente que si esté instalada en su sistema vale para que lo tengamos muy en cuenta tenemos también una selección de color donde son letras y unos colores muy bonitos y cada uno de los colores podemos modificar nuestro antojo ya lo vamos a ver en un momento tenemos lección de fashion deportes cinemático cuentas regresivas tenemos una acción denominada sus caracteres líneas y palabras también vamos a ver y detalles estos son respecto a títulos rápidamente vamos a ver la aplicación de algunos de ellos en unos clips que he visto y vamos a ver de qué manera podemos modificarlos qué es lo más importante dentro de este vídeo tutorial que estoy haciendo aparte de ser la review de los títulos quiero enseñarles a usar estos títulos ya que si usted es el feliz ganador de un paquete que voy a entregar o si decide comprarlos porque realmente son un precio irrisorio para todo lo que entregan es importante que puedan utilizarlos adecuadamente este paquete a diferencia de otros paquetes que he probado me ha gustado mucho más porque es mucho más maleable y el creador ha dejado libre o a disposición muchas más opciones de personalización vamos a ver este por ejemplo este primero denominado velocidad versus calidad en este caso puedo modificar la primera palabra su fuente su color su tamaño diferente a las otras tres palabras por ejemplo en este caso velocidad quiero aplicar otra fuente vamos a aplicar esta nueve por ejemplo pero la quiero un poco más gruesa esta me gusta y no quiero que sea blanca quiero que sea un gris cierto por ejemplo y ahora el versus no quiero que sea rojo quiero un versus naranja podría ser cierto puedo cambiar esas características a cada una de las palabras en este caso adicionalmente y de manera global puedo cambiar su posición pero puedo cambiar la posición de cada una de las palabras separadas por ejemplo la palabra velocidad la puedo acercar alejar acá subirla bajarla cambiarla de posición dentro del grafismo o la palabra 3 por ejemplo la puedo bajar acá en calidad y este grafismo ahora quedó de esta manera velocidad versus calidad entonces podemos modificar esto podemos modificar el ángulo de ella el tamaño global de ella y utilizar ese mismo según nuestra necesidad cierto entonces yo puedo acá restablecer esto y quiero que estén más cerca entonces sencillamente los acercó es muy útil la verdad me parece un paquete muy interesante otro clic aquí es paz cierto este clic este era de una sola línea este ya es de dos líneas también podemos modificar por ejemplo acá el borde de esta línea verde que he colocado yo ese verde lo he colocado podemos cambiar el tamaño o la posición de la palabra cierto si quiero que aparezca atrás y está la animación que nos da este título igualmente podemos llegar cada una de las palabras en su fuente tipo de fuente color tamaño tracking line especies muy interesante estrellas de tres líneas cinco cosas sobre la velocidad y presión tutorial cierto ya es también podemos modificar por ejemplo el color del 5 no quiero que sea ese rojo que tiene un rojo más oscuro o quiero otro color quiero un azul un azul más claro por ejemplo entonces ya tengo azul claro lo mismo puedo cambiar acá donde colocó el 5 o donde colocó mis palabras otro ejemplo vamos a ver este ejemplo de acá viñedo san juan colombia de igual manera puedo cambiar acá el viñedo san juan sus tamaños tu light tracking lo que yo quiera modificar exactamente lo que yo quiera se podría hacer incluso un charco levar de styling si quiero cambiar cada una de las palabras y esas opciones que estamos viendo acá que acabo de revisar soluciones de fusion que muchas veces en muchos paquetes quedan deshabilitadas y limitan al creador para poder modificar la plantilla en este caso ese límite no está cerrado y podemos utilizarlo para que lo tengan en cuenta viaje por parís lo mismo acá podemos modificarle su tamaño su ángulo la escala lo que queramos hacer es realmente impresionante y me gusta mucho este paquete y lo más importante este tipo de paquetes es que ahorran tiempo en proyectos comerciales proyectos personales les van a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo ven y disfruta entonces no quiero esa línea roja quiero que sea por ejemplo de otro color o utilizar un verde por ejemplo es consideración del creativo 20% descuento 25% descuento cierto una de las de 6 lo mismo puedo modificarle muchísimas cosas seguimos avanzando y este por ejemplo en este es un call out yo puedo modificar en el canal por ejemplo la línea quiero que la línea sea más corta o más larga puedo modificar a donde está apuntando exactamente y pero por ejemplo quiero volver a dejarlo acá en el pastillo de acá arriba entonces estoy modificando su ubicación y ya me está indicando este punto ha quedado el vídeo entonces en un formato vertical por ejemplo en este caso 2100 suscriptores dice este gráfico cerca a la cifra de suscriptores que tenemos actualmente en el canal y aprovecho para agradecer a todas las personas que han confiado en el chat recreativos para aprender más sobre da vinci resort ahora en este caso he utilizado un denominado glitch y un kinetic en este caso y como les mencioné antes estos gráficos al igual que lo que vamos a la continuación son un poco más pesados para la máquina y es importante tener en cuenta que podemos utilizar render in place para usarlos fácilmente en este caso al computador le está costando más procesar estos gráficos o veamos este caso de acá este de acá denominado light quit en este momento el equipo este equipo que estoy utilizando sufre para procesarlo no lo hace en tiempo real directamente el gráfico aunque yo aquí puedo cambiar las letras agregar lo que yo quiera lo mejor por ejemplo en este caso de los light quit de la sección de líquidos está acá esta sección en la que me parece que es la más pesada y más difícil de procesar para un equipo no quiere decir que no lo vamos a usar en este caso lo recomendable como ya les había dicho antes es modificar lo que queramos modificarle al gráfico las palabras la fuente el color lo que queramos personalizar y una vez lo tengamos listos clic derecho render in place seleccionamos dnx hrs que lo renderizamos y por ejemplo en este caso yo previamente ya lo había renderizado y este es el resultado de este light ven disfruta comparte y vive es interesante y puede ser útil en ciertos proyectos ahora con las redes sin que ustedes ven en este caso muchas de ellas como vienen con un color sólido al fondo pueden utilizarse también como una transición en este caso he colocado esta red de sin para hacer una transición entre este vídeo de la discoteca y esta ciudad china por así decirlo para oeste barrio chino para hacer la transición pasa de la bola de red de disco este es el barrio chino y termina la red y sin ya aparece nuestra escena entonces son muy útiles y son muchas redes sin vamos a ver cuántas exactamente 74 redes sin que pueden utilizar y personalizar a su gusto pues en este caso por ejemplo si yo no quiero esa fuente pues utilizo otra fuente en cada uno de los de los títulos otro tamaño cierto puedo personalizar ese color del fondo si no quiero ese amarillo sino que quiero un naranja entonces ya lo tengo esta naranja pueden personalizarlos muy bien y muy fácilmente ahora vamos a ver otro adicional este colores la sección de colores como pueden ver en este momento va a ser recreativos y una serie de gráficos de colores y puedo modificar cada uno de esos colores resulta que no quiero este amarillo no se quiere un amarillo más claro cierto o este morado no lo quiero si no quiero que sea un azul oscuro entonces lo busco el azul oscuro este azul claro no quiero que sea un azul claro quiero que sea un verde por ejemplo y ya en este momento lo modificado a mi gusto comentó esto con colores y aquí también pueden modificar con red green and blue cada uno de los colores o aplicarle alfa para hacer que sea una transparencia pero en este caso a todos les voy a aplicar en el canal del alfa a ver acá y fíjense como ahora esos gráficos permiten ver lo que está debajo ven es realmente muy interesante acá tenemos una de la sección de fashion la gran noche podemos modificarlo nuestro antojo aniversario bajo la luna este hace parte de la sección cinematic que son como entradas de películas de trailers de película y me parece también muy interesante muy chévere también pueden modificar muchas de sus características la posición de las de las fuentes de los grafismos cierto su tamaño y estos funcionan mucho más rápidos o sea se integran mucho más rápido que los que les mencioné de glitch y de light with que son mucho más pesados para el equipo que en este caso por ejemplo tenemos un countdown un conteo regresivo y podemos modificarlo a nuestro gusto acá tenemos exactamente voy a mostrarles puedo establecer la hora minuto y segundo que yo quiera mostrar acá o puedo incluso activar un reloj entonces acá este se estará moviendo incluso si paro miguer mi reproducción en este momento el reloj sigue moviéndose cierto entonces podemos visualizar el efecto que querramos podemos acelerarlo hacer que ese reloj vaya más rápido más corto según lo querramos hacer en este caso mire he dispuesto que comience en el 59 y termine en el 42 si no necesariamente acá hay esa cantidad de tiempo pero pues en la velocidad a la cual están dando como pueden ver más va más rápido que el segundo normalmente ahora en este caso por ejemplo podemos agregar este tipo de detalles esta parte de arriba bien estos detalles están en la sección de detalles y tenemos una gran selección de detalles o estos títulos estas letras palabras de abajo que les van a encontrar en la sección de stops de carácter línea y palabras podemos ver moda acción vida amor propio vive y esto que acabo de ver en la manera general la sección de títulos ahora vamos a ver más contenido que trae este paquete si vamos a la acción de generadores vamos a encontrar titles pero y una serie de generadores gradientes de luz gradientes dos oscuros charro likes pero vamos a ver unos que aplicado acá por ejemplo tenemos un gradiente modificar ese color cada uno de los colores de ese gradiente por ejemplo en este caso de igual manera acá en este las líneas están moviendo y es importante mencionar que podemos prolongarlos en el tiempo todo lo que querramos puedo hacer que sea acá muy pequeño o puedo que hacer que duren más y él va a seguir haciendo esa pequeña animación que tiene en el tiempo que necesitemos por ejemplo este bello o este otro gráfico acá entonces acá aparece y este gráfico es muy útil y adicionalmente tenemos una serie de efectos efectos que son más como unos overlays pero que pueden serles muy útiles por ejemplo como el que tengo aplicado en este momento en este vídeo tenemos un viewfinder diferentes viewfinder de cámaras cierto como estos por ejemplo quiero este acá entonces tengo ese viewfinder ahí y puedo apagarlos y prenderlos a mí tanto quiero cambiar el color a ese rojo pues se le eche un otro color ese paquete titles pro realmente me ha gustado y lo utilizo en muchos de mis vídeos y diferentes gráficos y títulos que estoy utilizando actualmente porque realmente carga muy rápido eso es algo que destacó de este paquete los títulos que utiliza muy sencillamente lo arrastras y aquí ya aparece súper rápido o sea el proceso de renderizado en segundo plano es mucho más ágil que otros paquetes que son demorados que ralentizan el equipo y únicamente he visto una ralentización o un funcionamiento un poco más lento en los denominados light quick kinetic y glitch como le mencioné gracias por llegar a estas parte del vídeo quiero compartir con ustedes que adicionalmente mis amigos de incedir me han dado la posibilidad de regalar uno de estos paquetes titles pro para un afortunado suscriptor que tienes que hacer para ganarte el paquete de titles pro 1 suscribir al canal 2 sígueme en instagram y 3 voy a dejar en la descripción de este vídeo un formulario de google muy sencillo en el cual me vas a dejar tu nombre y un correo electrónico este lo voy a utilizar para hacer el sorteo más adelante y en instagram voy a anunciar el día y la hora en la cual voy a realizar el sorteo gracias por ver este vídeo si quieres seguir aprendiendo más sobre la vinculación por favor mira este vídeo y suscríbete al canal chao y y y y y y y